Penedos do Lobo se confirma como una oferta que supera con mucho lo puramente deportivo. La novena edición de la prueba de montaña ratificó su prestigio con más de 350 participantes. Una cita en la que la maratón, el cross, la andaina y la prueba BTT dejan sin excusas a cualquier amante de la montaña y también a los que quieran iniciarse en ella. Cita exigente al máximo en la distancia más larga e igual de vistosa en las demás. Fernando Arca, Saturnino Novoa y Constantino Arias fueron los más rápidos en las tres pruebas, pero lo de menos son los tiempos y los ganadores. Lo importante es seguir presumiendo de deporte en un paisaje sin competencia en Galicia. Lo importante es seguir presumiendo de deporte en un paisaje sin competencia en Galicia. El macizo central Ourensano y la estación de montaña Oca Nova Manzaneda como epicentro. Nueve ediciones que son ya historia. La décima está garantizada en una cita a la de Penedos do Lobo, que ya no necesita carta de presentación.